Este módulo describe cómo surge Internet y por qué ha llegado a ser tan popular en el mundo. Internet es una red de redes de ordenadores distribuidos alrededor del mundo. Creada en 1969 bajo el nombre de ARPANET, Advanced Research Projects Agency, fue la forma en que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ideó una red capaz de operar bajo condiciones extremas, como la guerra, ya que la información no se hallaba concentrada en una sola máquina, server, sino diseminada en diferentes máquinas alrededor del mundo. Esta información se dividía en paquetes, evitando que se produjeran errores en la transmisión. Luego, estos paquetes eran enviados por distintas rutas, de tal forma que si algún punto de la red era destruido, la información se mantendría a salvo. Este proceso de comunicación fue llamado Internet Protocol, o IP. A comienzos de 1980, ARPANET se dividió en dos redes, ARPANET y MILNET, las cuales estaban comunicadas por medio de DARPA Internet, Defense Advanced Research Projects Agency, la que con el tiempo y el uso se abrevió a Internet. Grandes cambios tecnológicos llegaron en 1986, y la NSFNET, National Science Foundation, establece cinco centros de superordenadores en los que mantienen conectados a diferentes tipos de usuarios. Esta nueva red comienza a reemplazar a ARPANET, la que en 1990 fue desmantelada. Esta nueva red, perteneciente a NSF, es administrada por ANS, una sociedad entre IBM Corporation, MCI Corporation y la Universidad de Michigan. A partir de 1989, se abre el acceso comercial a Internet a través de proveedores que ofrecen correo electrónico, transferencia de archivos y servicios de bases de datos. En 1991, 376.000 usuarios, un año después, 727.000, y hoy en día supera los 40 millones de usuarios registrados en todo el mundo. A partir de este momento, Internet no paró de crecer, llegando a todas las latitudes del planeta. Fin del módulo. Este módulo describe los componentes de la estructura física de Internet. Internet está compuesta por ordenadores que se comunican por líneas telefónicas, comunes y de alta velocidad, vía satélite, microondas o fibras ópticas. No existe un centro o server, sino que la información se encuentra diseminada en la red. Siendo tan diversos los ordenadores que forman Internet, se estableció un lenguaje común de comunicación o protocolo llamado TCPIP. Un programa como Telnet fracciona estos datos en paquetes de información, los que con ayuda del protocolo, el que informa la cantidad de paquetes enviados y recibidos, son transmitidos por Internet entre su ordenador y un host, otro ordenador. Supongamos que usted necesita información sobre bacterias. Su ordenador está conectado a Internet. Por su intermedio, solicita otro ordenador, ubicado en Estados Unidos, que haga una búsqueda sobre bacterias. Ese ordenador no tiene la información solicitada. Entonces efectúa una búsqueda hasta localizar un ordenador que la tenga y envía la respuesta a su PC. Cuando usted se conecta a Internet, la información que aparece en su pantalla puede provenir de máquinas que se encuentran en otro continente. Esta información puede ser guardada en su disco duro normalmente. Fin del módulo. Este módulo describe cómo es el tránsito de información en la red Internet y los tipos de conexiones que pueden ser utilizados. Ya se preguntó cómo la información que usted solicitó y que fue encontrada en Australia llega hasta su PC. Es un asunto muy simple. La transferencia de archivos con información es hecha por paquetes. Cuando usted recibe la información en su PC, está recibiendo partes de un archivo que pueden haber sido enviadas por caminos totalmente diferentes en la red. Cuando todas las partes, paquetes, llegan a su PC, el archivo es creado como una sola estructura. El protocolo TCP-IP que está en su PC reconoce cuándo llega la última parte del archivo. Las conexiones son clasificadas por la frecuencia y el tiempo de duración, como permanentes, semipermanentes, ocasionales. Una conexión es permanente cuando utiliza líneas telefónicas directas y exclusivas para uso en Internet. Estas conexiones son utilizadas por grandes organizaciones como instalaciones militares, universidades, empresas transnacionales y agencias de noticias internacionales. Conexiones permanentes exigen altas inversiones necesarias para poder contar con líneas de acceso directo a Internet en cualquier parte del mundo. En esas grandes organizaciones, la inversión retorna como servicios prestados o utilizados. La mayoría de los servidores y proveedores de servicios Internet utilizan conexión permanente. Vamos a conocer ahora las conexiones semipermanentes. Semipermanentes son aquellas conexiones a un proveedor Internet efectuadas en determinados periodos del día. El operador ejecuta una búsqueda de las novedades que el proveedor Internet ofrece, seleccionando aquello que es de su interés. La principal ventaja de este tipo de conexión a un proveedor Internet es poder conectarse en cualquier momento por un costo relativamente bajo. Es el tipo de conexión generalmente utilizado por BBS. Y finalmente tenemos el tipo de conexiones ocasionales. Esta conexión es usada generalmente por usuarios comunes los cuales se conectan para utilizar un servicio específico de Internet. Actualmente, este es el tipo de conexión más numeroso. Esto es porque el usuario hace la conexión, busca las informaciones que necesita y se desconecta. Fin del módulo. Este módulo describe los componentes de hardware, tales como PC, modem y otros, que son requeridos para hacer conexión a Internet. Requisitos básicos. Un ordenador, una línea telefónica y un modem, el cual puede ser externo o una tarjeta instalada dentro del ordenador. No necesita una supermáquina para conectarse a Internet. El paso siguiente es conseguir una puerta de conexión para Internet. Si usted pertenece a una universidad o si su empresa tiene acceso a Internet, seguramente podrá usar Internet sin tener que pagar por ello. Si usted es uno de los muchos usuarios que quiere conectarse a Internet y no tiene las ventajas mencionadas anteriormente, tendrá que pagar a alguna empresa proveedora de servicios Internet. Las empresas que generalmente prestan este tipo de servicio son BBS, clubes de usuarios o empresas especializadas que proveen servicios de Internet. Fin del módulo. Este módulo describe cómo funcionan las direcciones de Internet. Para que la correspondencia llegue a su destino, es necesario que tenga una dirección de entrega y ésta debe coincidir con la del receptor. Las direcciones de Internet no son muy diferentes. Cuando usted adquiere el derecho de conectarse a Internet, recibe una dirección única y exclusiva, que será su identificación en la red. El kit de acceso a Internet contiene lo siguiente. Un número de teléfono para efectuar la conexión. Su dirección que lo identifica en Internet. Su login. Su contraseña. Su dirección que lo identifica en Internet. Una dirección es una serie de informaciones que sirven para identificar un lugar en particular. Veamos qué significa cada grupo de caracteres. QUE, nombre de la cuenta de usuario, login. Generalmente es un nombre sugerido por el propio usuario. O-R-I-N, dominio que identifica el local en que se encuentra el ordenador, nombre de empresa, tipo de actividad, etc. Símbolo arroba. Es el separador entre la información de dominio y número de cuenta. Para completar la dirección, un identificador de país, AR en el caso de Argentina. Su proveedor de servicios Internet le va a asignar una dirección numérica equivalente llamada dirección IP. Fin del módulo. Este módulo le va a ayudar a seleccionar la puerta de entrada más conveniente a Internet. El primer criterio de selección es saber cuáles son los servicios de Internet que dispone su futuro proveedor. Telnet, FTP, E-mail, Newsgroup, Web, Gopher. El segundo criterio de selección es saber cuánto tendrá que pagar por los servicios Telnet, FTP, E-mail, Newsgroup, Web, Gopher. Es importante también saber si el futuro proveedor limita el número de horas de uso por mes. Después de elegir su proveedor y con su dirección y contraseña definidas, puede conectarse a Internet y navegar por ella. Sugerencias importantes. 1. Recuerde que usted está utilizando una línea telefónica y que además de pagar su cuenta de Internet, pagará por el tiempo de uso del teléfono. 2. La comunicación debe ser de acuerdo a las normas internacionales de educación y trato a las personas. 3. El mejor horario para conectarse a Internet es durante la noche, cuando las comunicaciones telefónicas no están congestionadas. 4. Fin del módulo. En este módulo, usted va a conocer el hardware más importante para conectarse a Internet, el modem. Es un dispositivo que convierte los datos de entrada y salida del ordenador, permitiendo al usuario enviar y recibir información por intermedio de una línea telefónica. 4. Existen dos tipos de modem. Externo. 5. Interno. El modem externo es un dispositivo que queda fuera del ordenador, acoplado a este por cables de conexión. El modem interno es una tarjeta que es colocada dentro del ordenador en encajes llamados slots. Otro factor muy importante que debe ser considerado en la compra de un modem es su velocidad. Actualmente pueden ser encontrados en el mercado modems con velocidades entre 2.400 VPS y 56.000 VPS. VPS es la unidad de medida para transmisión de datos y significa bits por segundo. 2.400, 4.800, 9.600, 14.400, 28.800, 56.000 Velocidades de modems. También es importante saber si el modem que va a comprar recibe y envía fax. La etapa siguiente es instalar el modem en su ordenador. La instalación de un modem es relativamente fácil. Sin embargo, pueden ocurrir algunos problemas. La tarjeta de modem no funciona. El mouse deja de funcionar. Windows no responde. Los dispositivos periféricos de un ordenador son conectados en puertos COM y las interrupciones IRQ controlan esos puertos. Vamos a suponer que la instalación de su tarjeta de modem sea hecha en el puerto COM1. Con toda seguridad, su mouse va a dejar de funcionar cuando esta tarjeta sea utilizada. La interrupción IRQ es la misma. Para solucionar este problema, hay que cambiar la interrupción IRQ que controla uno de los puertos en conflicto. Si usted tiene dificultades para efectuar la instalación de su tarjeta modem debido a problemas de conflicto entre COM e IRQ, es aconsejable llamar a un profesional. Vamos a iniciar la conexión con otro ordenador. El modem conversa con otros ordenadores por intermedio de la línea telefónica, convirtiendo señales electrónicas en información para el usuario. Vamos a suponer que usted ejecuta el procedimiento para marcar el número de teléfono que aparece en la pantalla. ADTP 8999 766 Por el mensaje de respuesta CONNECT, sabemos que hubo conexión con otro ordenador. A partir de ese momento, el procedimiento va a depender del software utilizado para la comunicación. Fin del módulo En este módulo, usted va a conocer algunos de los principales servicios ofrecidos por proveedores de Internet. Web www.worldwideweb Es uno de los servicios más atractivos para acceso a Internet. El usuario puede acceder a los llamados archivos Home Pages que contienen gráficos, texto, audio y video. E-mail Correo electrónico Es un servicio de mensajes donde el usuario especifica la dirección Internet de la persona con quien quiere comunicarse. Su costo es reducido. FTP Servicio utilizado para transferencia de archivos entre diferentes puntos de la red. La conexión en FTP puede ser en modo texto o usando herramientas gráficas que facilitan la operación. La selección y utilización de cada uno de estos servicios dependerá de las opciones que su proveedor de Internet puede ofrecerle. Fin del módulo Fin del módulo